¡Ven! ¿Sí? Pero vieron cómo está el cuerpo, ¿no? No está ni muy adelante ni muy atrás. Como más interesante es que de esta mano, ella puede empezar a generar más fuerza en esta mano que en esta. Sí, porque si no yo empiezo a tirar y la llevo a ella hacia allá. Esta va a sostener. Entonces, miren esto. Yo vengo acá. Junto hasta acá. Miren esto. ¿Ven? O sea, esto va. Cuando estoy más o menos, me agarro un poco. Ella me tiene. Ella tiene esto acá, allá. Si bajo, cómo estoy en el eje. Bueno, tengo que comunicar eso al cuerpo del otro. Si yo no se lo comunico, no salvamos ninguna situación en la que por ahí nos podemos meter y quizás salir de aquí de eso, ¿sí? La comunicación en esto y en todo, ¿no? Es como parte del trabajo. ¿Sí? Hombre. Hi.